Por favor, como no, me encanta, me encanta que la gente se levante y sepa cómo obligarse o no obligarse. Está bastante pesado, hay 13 grados 6 décimos la temperatura actual en la ciudad de Córdoba, cielo parcialmente nublados, así que capaz que sale el sol con el correr de las horas. 90% es la humedad y 20 grados la máxima pronosticada para el día de hoy. Me parece que vamos a despedirnos de este clima cálido, así que vamos a ver cómo va a estar el pronóstico extendido los próximos días para mañana, martes, mínima 4 grados, máxima 14 grados, cielo nublado. Para el miércoles, mínima 3 grados, máxima 14, también con el cielo nublado. Y para el jueves, mínima 5 grados, máxima 19, cielo parcialmente nublado. Va a estar frío, me parece que se viene el frío esta noche, el martes madrugada, entra una ola polar y hay que volverse a abril, estamos en invierno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Servicios, les parece a esta hora de la jornada, medio guinaldo, jubilados provinciales, la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba. Informa que hoy los jubilados y pensionados provinciales tienen disponible el medio aguinaldo. Medio aguinaldo de activos provinciales. Mañana comienza el pago del medio aguinaldo a la policía de la provincia de Córdoba, fuerza policial antinarcotráfico, servicio peritenciario, ministerio de educación, área central y caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Jubilados nacionales van a estar cobrando los beneficiarios cuyos haberes superen los 13.103 pesos, hoy los terminados en cero y en una. Asignación universal por hijo, hoy van a estar cobrando los terminados en ocho. Así que ahí están los servicios para esta jornada. Ahí están todos los servicios, creo que lo que más puso contento es lo del aguinaldo. Sí, estamos todos aceptantes, ¿no? Más bueno que el aguinaldo. La información del aguinaldo. Más bueno que el aguinaldo. ¿Se va a ahorrar el aguinaldo seguramente ese año? No, no se ahorra, se gasta. ¿Ya está gastado? Ya está gastado. En deuda. Ya se gastó el aguinaldo. Bueno, vamos a ver.